No te quiero, trévete a negar que entre todos, los amores fui primero Trévete a negar que esta noche, cuando la lona moría Borracha de pasión me curaste, que nunca me olvidaría Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te muere Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te muere Trévete a mirarme de frente, de si ya no te quiero Trévete a negar que entre todos, los amores fui primero Trévete a negar que esta noche, cuando la lona moría Borracha de pasión me curaste, que nunca me olvidaría Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te muere Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te muere Y yo te digo que si va, 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 ¡Gracias!